Así que les agradecemos entonces de que puedan bloquear ahí para que nos ayuden en la transmisión. Bien bendiciones a todos hermanos bienvenidos gracias por acompañarnos esta es la programación de la verdad profética todos los sábados de tarde 3 pm hora de Texas aquí con ustedes en su programación de profecía todos los viernes tenemos tema de meditación así que agéndelo todos los viernes están invitados a las 7 pm hora de Texas también todos los domingos que es mañana tenemos nuestro tema de salud usted está invitado invite a otros siempre hay algo que aprender algo que recordar algo nuevo que integrar a nuestra dieta nuestra nutrición a nuestra salud así que mañana todos los domingos a las 7 pm hora de Texas 5 de California 8 de Florida o Nueva York cualquiera de esas áreas que usted se encuentre a menos que se encuentre en Puerto Rico en Puerto Rico es a las 9 pm y algunos otros países más lejos tendrán que acomodarse a nuestro horario y igual todos los días a las 9 am hora de Texas usted está invitado a participar en culto y oración todos los días a las 9 am hora de Texas así que participe y beneficiese de nuestra programación toda la semana es para usted también antes de empezar quisiera agradecerles de que pasen la voz tenemos nuestra radio 24 horas 7 días en internet www.olvp.com Radio LVP.com, la L de la, V de verdad, P de profética, así que Radio La Verdad Profética o Radio LVP.com y usted puede escuchar la radio. También si usted quiere bajar nuestra aplicación en su teléfono, tableta o computadora, simplemente vaya a Play Store, ahí donde usted compra sus apps o aplicaciones y busque Listen to My Radio. Básicamente le va a salir un logo con el número 2 y una flechita y ahí puede bajarlo y escucharnos 24 horas, 7 días a la semana. Solamente cuando el internet se nos va o por alguna razón se cae, bueno, igual la radio porque trabaja con el internet. Después de eso, agradecemos su apoyo, sus oraciones, su comunicación y que pase la voz a otros. Bien, después de este interesante comercial vamos a iniciar y vamos a beneficiarnos del tema de esta hora. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios dice la palabra del Señor lo siguiente en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. La pregunta es si usted está entre los que aman al Señor, porque el Señor dice yo amo a los que me aman. Muchas veces nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿está Dios conmigo? ¿Me quiere Dios? ¿Me ama Dios? Pero aquí la pregunta no es si Dios nos ama. La pregunta es si nosotros amamos a Dios. Porque la Biblia claramente dice en Proverbios 8, 17, yo amo a los que me aman. Así que dejemos de cuestionar si Dios nos ama. También dice, y me hallan los que madrugando me buscan. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué nuestra vida espiritual es tan decadente, tan tropezante, tan débil, tan mediocre, tan frágil, tan de dos caras? ¿Por qué? Bueno, un principio tan básico es si uno no le busca a él, no lo va a encontrar. Otro de los principios es que hay que buscarlo madrugando. Madrugando. Y este versículo bien puede aplicarse literalmente si usted no le busca bien temprano por el día, en la mañana. Si usted no tiene un encuentro, por decirlo así, de madrugada con el Señor, yo no sé qué espera, cómo espera tener bendiciones durante el día. Y en este caso también podría decirse, si usted es creyente de los mandamientos y cree en el Santo Sábado y recibe al Señor, o sea el sábado a las 10, 11 de la noche o los sábados de día hasta las 11 de la mañana, yo no sé cómo puede aplicársele a usted la bendición de buscarlo madrugando. Esto bien puede explicarse a decir que si nosotros recibimos el Santo Sábado o asistimos a los cultos, reuniones y estudios a tiempo, eso también tiene una aplicación el que madrugando me busca, me encuentra. Así que Proverbios 8, versículo 17 dice, y me hallan los que madrugando me buscan. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de buscar a Dios solamente cuando las cosas están bien, o mejor dicho, cuando están mal. O sea, hay un grupo que solo le busca cuando están bien y hay otro grupo que solo le buscan cuando están mal. Pero nosotros tenemos que tener el principio de buscarle siempre, vaya bien o nos vaya mal. Pero muchas veces nos va mal, tanto espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, y no hablar de lo demás, porque simplemente nosotros no mantenemos consistentemente una relación con Dios. Así que la verdad profética les está invitando a que reconsideremos nuestra relación con Dios. ¿Qué tipo de relación tenemos con el Señor? Con esto en mente, mis queridos hermanos, deseo, creo, por fe, que usted está disfrutando ya de la programación de esta hora. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor de que nos acompañe y nos dé la experiencia de ser bendecidos, bendecidos espiritualmente. Porque todos buscan buena salud, buena nutrición, buscan no mezclar esto con lo otro, pero una relación con Dios no la tienen. Y queremos promover eso, queremos promover una relación completa con el Señor, una relación madura, creciente con el Señor. Si usted está entre los que desea eso, por favor, por favor, arrodíllese, oremos, pidamos, reclamemos esa bendición en esta hora. Oremos. Querido Padre, gracias. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el lugar santísimo donde nuestro Salvador intercede por nosotros. Gracias por aquellos que nos están acompañando aquí en esta programación en vivo de la verdad profética. Temas proféticos todos los sábados en la tarde, Señor. Señor, creemos, queremos, deseamos, oramos que tú nos uses como medios para traer tu palabra. Bendice a la audiencia, bendice a los creyentes, reprende el sueño, el cansancio, la debilidad espiritual, Señor. Levanten nosotros, pon nosotros espíritu, que le demos nuestra vida espiritual. Ya basta de vidas débiles, mediocres, vidas espirituales, Señor, que te deshonran consistentemente. Ya basta, Señor, de que solamente creamos parte de tu palabra. Ayúdanos a obedecer. Muchos, escuchaba, hoy son oyentes de tu palabra. Muchos son predicadores de tu palabra, pero pocos son hacedores de tu palabra. Señor, eso busco, eso imploro por tu pueblo, tus hijos, tu iglesia. Eso ruego, Señor, para que nos des ese espíritu de hacer, de practicar lo que escuchamos. Cualquiera de los que está en línea, Señor, oro, que le consueles, le inspires, le motives, le regales tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Bienvenidos, mis hermanos. El tema de hoy va a estar muy interesante. Se titula, los dos montes ignorados en la historia. Dos montes ignorados en la historia. Interesante tema vamos a tener. Ustedes saben que yo soy fanático de que ustedes tengan algo en que apuntar, tomar notas, escribir, subrayar. No me cansaré de pedirles, implorarles de que si usted va a participar de nuestros programas, por favor, tenga a mano un cuaderno, tenga a mano, tenga a mano pluma, lapicero, marcadores, subraye, tome notas, tome notas, tome notas. Bien, la inspiración nos dice algo muy interesante en Joya de los Testimonios, tomo tres. Joya de los Testimonios, tomo tres, página trescientos once. Dice así. Pedro exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, tres dieciocho. Y la inspiración interpreta siempre que los hijos de Dios estén creciendo en la gracia, obtendrán de continuo, subrayen eso, obtendrán de continuo una comprensión más clara de su palabra. Entonces, cuando usted adquiere la gracia y el conocimiento del Señor, tiene que ocurrir este proceso divino de obtener continuamente algo que muy poco se predica, comprensión más clara de su palabra. Entonces, nosotros no solamente debiéramos de estar escuchando la Biblia, sino tenemos que estar continuamente, ojo y oído, comprendiendo más clara su palabra. Yo sé que eso es muy redondante, muy repetitivo, pero eso dice la inspiración. Joya de los Testimonios, tomo tres, página trescientos once. Mucha gente lee la Biblia, lee los libros del Espíritu, pues y escuchan estos temas y están más confusos y confundidos. Algo está mal en ellos. Muchos tenemos tiempo en la iglesia, leemos y nos atoramos textos, pero no comprendemos más. Entonces, cuando usted y yo crecemos en esta gracia y conocimiento, ocurren varias cosas. Número uno, dice, obtendrán. Número dos, tendrán más comprensión. Número tres, la palabra será más clara en ellos. Repita conmigo, obtendrán. Estamos obteniendo más comprensión. La palabra será cada vez más, más, más clara. Entonces, si usted no está obteniendo, ¿cómo espera comprender más? ¿Cómo espera que la palabra de Dios sea más clara? Y sí, queridos hermanos, tenemos que exigirnos que la palabra del Señor sea más clara para nosotros. De otra manera, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo leyendo la Biblia o los libros si no obtenemos, si no comprendemos y si no es más clara la palabra del Señor. Eso dice en Joya de los Testimonios, tomo tres, página trescientos once. El tema que hoy tengo para ustedes está en un libro llamado Zacarías, Zacarías capítulo cuatro. Abra su Biblia, vamos a leer, vamos a disfrutar, vamos a crecer, a crecer en el entendimiento. Si usted está aquí, tiene años, meses oyendo y no avanza, no crece, algo está mal con usted. Porque cada vez que leo y estudio, mi entendimiento es más claro, más profundo. Esa es mi experiencia, ¿cuál es la suya? Y cuando no estoy creciendo, simplemente algo está mal, no estoy adquiriendo, no estoy comprendiendo, no estoy estudiando la palabra de Dios. No estoy dedicando el tiempo adecuado o estoy dedicándole un tiempo trozado. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces dedicamos nuestro tiempo cuando estamos cansados, muertos de hambre físicamente y lógicamente no queremos ni leer, no queremos ni estudiar. Pero cuando usted lo hace muy temprano por la mañana, lo hace con sus mejores energías. Por ejemplo, ahorita muchos de ustedes, si tienen la costumbre de estar durmiendo todos los sábados, es lógico que usted no me está oyendo con sus cinco sentidos ni tampoco está comprendiendo lo que estamos explicando. Hay personas que nos hemos dado cuenta que hasta se duermen en los programas. Dios mío, imagínese si se duerme en la iglesia, imagínese si se duerme en los programas. ¿Qué vida espiritual tendrá esa persona? Pero bueno, espero que no sea usted, espero que sea alguien que no sea usted. Y si es usted, repréndase, repréndase. Reprendas, es más, lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo para que esté despierto, consciente, consciente de el proceso de adquirir la palabra del Señor. Muy bien, Zacarías capítulo 6, Zacarías capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice aquí, mis queridos hermanos, amigos. Y tornéme, y alcé mis ojos y miré. Y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce o metal, dicen algunas versiones. Así que aquí tenemos, tenemos una profecía, porque Zacarías fue un profeta de visiones, un profeta en el Antiguo Testamento. Y casi todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron hacia el Nuevo Testamento. Así es, vamos a ver que esta profecía de los dos montes ignorados, ¿por qué ignorados? Porque raramente se estudia. ¿Por qué ignorados? Porque muchos de los que profesamos creer toda la Biblia nunca lo hemos estudiado, nunca lo hemos analizado. Son pocos los que han estudiado este y muchos otros temas. Pero son temas en lo que los profetas antiguamente dedicaron tiempo para entender. En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo uno, dice así la inspiración primera de Pedro, capítulo uno. Estoy leyendo el versículo once, dice, escudriñando, ¿cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual, hablando de los profetas, el cual pronunciaban las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Así que noten, lo que los profetas antiguamente oyeron y escribieron, fueron escritas, dice, verso 10, de la cual salvación los profetas, profetas plural, que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros. Estos han inquirido y diligentemente buscado, han escudriñado cuándo y en qué punto de tiempo significaba que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Esto quiere decir que ellos se quebraron la cabeza por comprender estas cosas, pero no las comprendieron por una simple razón, no era su tiempo, no era su tiempo. Pero ellos, dice, que buscaban, investigaban diligentemente en qué tiempo esto, y cuando hablamos de esto nos referimos a todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué Pedro? ¿Por qué Pedro nos habla de esto? Simple, porque Pedro se dio cuenta que la mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento eran para nosotros. ¿Quiénes? El pueblo en el Nuevo Testamento, el pueblo en la era cristiana y específicamente el pueblo en el tiempo del fin. Por eso en el versículo 12, miren lo que dice, a los cuales, a los cuales fue revelado, no para sí mismos, sino para quienes, para nosotros. ¡Wow! Esto es extraordinario, queridos hermanos. Por favor, todos ustedes que están aquí con nosotros, estamos en vivo, este tema es en vivo. Aquellos que están en la radio, este tema es en vivo, no es una grabación. Subrayen, tomen nota de esto. Por ejemplo, si yo tuviera mi Biblia, como ustedes, subrayara en el versículo 10, 11 y 12, en primera de Pedro, las palabras como en el 10, los profetas, la palabra profetizaron, subrayaría la palabra aniquirido, diligentemente buscado, en el verso 10, en el versículo 11, escudriñando, esa sería la palabra que yo subrayara ahí. Pero en el versículo 12, subrayara esto, los cuales fue revelado, no para sí mismos, subrayara esto, sino para nosotros. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Entonces, cuando leemos profecías del Antiguo Testamento, estamos viendo de que ellos recibieron, no para sí mismos, sino para nosotros. Increíble, increíble, preciosas verdades para nuestro tiempo. Entonces, volviendo al libro de Zacarías, abran sus Biblias, Zacarías, capítulo 6, versículo 1, encontramos, encontramos claramente en el versículo 1, de que hay dos montes, y estos montes no son cualquier monte. Dice la inspiración que estos son dos montes de bronce, de metal. ¿Cuál será la lección? Hoy no vamos a analizarlo, pero noten que entre esos dos montes hay un valle. Noten que entre esos dos montes salen cuatro carros. Así que, ubiquémonos en esta profecía, preguntando, ¿qué representan montes en las Escrituras? Al entender esto, nos llevará al conocimiento necesario para ubicarnos. ¡Wow! Tremenda lección. ¿Había usted analizado estos dos montes? Si usted por primera vez nos escucha, hágame un favor, comuníquese con nosotros. Le tenemos un regalo, pero tiene que decirnos que es primera vez que nos escucha, sea a través de la radio o a través de la conferencia. Mande su nombre, número de teléfono, su correo electrónico. Y con gusto vamos a darle un regalito. Tenemos ahí un CD para usted, si por primera vez nos está escuchando y no había escuchado sobre estos dos montes en el libro de Zacarías, capítulo seis, versículo uno. Así que, si usted por primera vez nos está escuchando, hágame ese favorcito de comunicarse y le vamos a dar este regalito. Un CD con una explicación mucho más alargada, diría, mucho más alargada para su comprensión del tema. En la Biblia, la inspiración nos dice lo siguiente. En el capítulo, vamos a ir al libro de Daniel, vamos a buscar qué representa un monte. Porque si encontramos qué representa un monte en la Biblia, podremos ubicar estos dos montes. Después de ubicar estos dos montes, vamos a ubicar por qué es que la Biblia no solo dice que son montes, sino dice que son de bronce. Daniel capítulo dos, versículos, o mejor dicho, Daniel capítulo nueve, versículo dieciséis y veinte. Miren lo que dice aquí, palabra del Señor, ¿listos? Muy bien, espero que estén subrayando, estén tomando notas y puedan disfrutar de la lectura. Oh, Señor, dijo Daniel, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Subrayen. Tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Jerusalén y tu qué? Y tu pueblo. Comparándolo a un monte. Aún estaba hablando, yo, orando, yo, dice Daniel, confesando mi pecado, yo, dice Daniel, y el pecado de mi pueblo, Israel. ¿Por quién estaba orando él? Por el pueblo, por Israel. Y derramaba mi ruego ante el eterno mi Dios por su santo monte. Wow. Noten que aquí, Daniel capítulo nueve, versículos dieciséis y veinte, claramente dice que el pueblo de Dios está siendo comparado a un monte. Es lo mismo, muchos, muchos han leído este texto en el mismo Daniel y muy pocas veces han visto lo que es. Por ejemplo, Daniel, acabamos de leer Daniel nueve, versículos dieciséis y veinte, pero Daniel recibió varias veces la revelación del monte. En el capítulo dos, por ejemplo, versículos treinta y cuatro y treinta y cinco, dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Versículo treinta y cinco. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento y nunca más se les halló el lugar. Pero quiero que capten esto, más la piedra, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ven, aquí vemos que una vez más Daniel recibe una visión de un monte. ¿Sabía usted que esta piedrita creció a un gran monte? Ahí está. Si no sabía, sépalo. Otro día lo vamos a analizar más detalladamente. Pero luego en el verso cuarenta y cuatro, habla de lo que todos saben, de un reino. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Pero mire lo que dice el cuarenta y cinco. De la manera que viste, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. ¡Wow! Hasta ahorita, ¿cuántas veces Daniel menciona la palabra monte? Cuatro veces. Daniel dos treinta y cinco, Daniel dos cuarenta y cinco, Daniel nueve dieciséis y Daniel nueve veinte. ¡Wow! Vemos que Daniel utiliza la palabra monte para representar a quién? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Veamos otro profeta hablándonos del mismo asunto. Recuerden que estamos viendo qué representan los dos montes y en qué tiempo los dos montes olvidados de Zacarías, capítulo seis. La Biblia dice en Miqueas, capítulo cuatro, versículos uno y dos. Abran sus Biblias, abran sus Biblias. Subrayen conmigo, por favor. Miqueas cuatro, versículos cinco y seis. Le recuerdo, si usted por primera vez nos escucha, por favor comuníquese con nosotros. Mándenos su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico y con gusto vamos a comunicarnos con ustedes para hacerles un regalito. Vamos a regalarles un CD y un DVD sobre este y otros temas de profecía. Así que aproveche, aproveche esta oportunidad. Dice la palabra de Dios, Miqueas cuatro, versículos uno y dos. En los días, en los últimos días. ¿Qué tiempo? En los últimos días. El monte de la casa del Eterno será constituido por cabecera de los montes. Más alto que los collados y los pueblos correrán a él. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacobo. Nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Del Sion, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Wow! Interesante. Vemos aquí que otro de los profetas encuentra y nos explica que monte está representando al pueblo de Dios. Esto es extremadamente interesante. ¿Qué monte tiene que ver con el pueblo de Dios? Muy bien. Pero aquí encontramos dos montes. Así es, en Zacarías capítulo seis, versículo uno, notemos que encontramos dos montes. Y jamás en la historia Dios ha tenido dos iglesias, por decirlo así, en el mismo tiempo. O una primero, luego la otra. Siempre tiene un pueblo, tiene un grupo de pueblo, tiene un movimiento, tiene una iglesia, tiene sus representantes siempre de tiempo en tiempo. Y aquí encontramos de que estos dos montes representan al pueblo de Dios, ojo y oído en esto, en dos tiempos diferentes. ¿Por qué en Dios, en dos tiempos diferentes? Porque el Señor nunca ha tenido dos iglesias al mismo tiempo. Por el otro lado, también es interesante de que nosotros podamos entender de que la palabra de Dios se explica por sí mismo. En uno de los temas anteriores les compartía, Mateo capítulo cinco, versículo catorce, donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Muchos han leído ese versículo una y otra vez y nunca han entendido por qué es que nosotros, la luz, estamos allí sobre un monte. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es simple. Estamos allí representados o encima de un monte simplemente para representar al pueblo de Dios en la máxima condición o en una condición muy elevada. En otras palabras, el monte allí se utiliza como símbolo del pueblo de Dios. Les leo en este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo cinco. Testimonios para la Iglesia, tomo cinco. Testimonios para la Iglesia, tomo cinco. Y miren lo que comenta, dice así. ¿Con qué fidelidad? Estoy leyendo página noventa y cinco. ¿Con qué fidelidad escriben estas palabras la condición actual de la Iglesia? Está hablando de la Iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios. Página noventa y seis, dice así. Las acciones revelan los principios y los motivos, hablando de los miembros del pueblo. El fruto que llevan muchos de los que aseveran ser plantas de la viña del Señor demuestra que no son sino cardos y espinos. Una Iglesia entera puede sancionar la mala conducta de alguno de sus miembros, pero esa sanción no prueba que el mal sea correcto. Ahora, todo lo que estoy leyendo aquí tiene que ver con el pueblo. Y ahora dice, no puede, hablando del pueblo, hablando de la Iglesia, no puede sacarse uvas de los cardos del monte. ¿De dónde? Del monte. Así que, estos árboles, estas plantas, esta viña, en profecía Dios lo ve en un monte. Y este monte está representando al pueblo de Dios en diferentes tiempos. En diferentes tiempos. Y cuando uno estudia este tema, uno llega a encontrar de que es muy interesante. Porque, en este caso de Zacarías, los montes son de bronce. La Biblia habla de muchos montes, de muchos. Tanto montes literales como montes simbólicos. Y siempre hay detalles que nos ayudan a comprender mejor la profecía. Dicho esto, la pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el monte, o los dos montes de Zacarías, no solo son montes, y no solamente son dos? Eso es lo que lo hace peculiar. Sino que son dos montes de bronce. No son cualquier monte, son montes especiales. Si ya encontramos que monte representa al pueblo, a la iglesia, la pregunta ahora es, ¿en qué tiempo y por qué son dos montes de bronce? Muy bien, espero que esté usted tomando notas, esté despierto y muy contento con la presentación de esta tarde, y la esté disfrutando. Así que, para encontrar el primer monte, lo cual queremos encontrarlo, tenemos que subrayar, lea conmigo, para que usted mismo se dé cuenta que no estamos inventándonos algo. Ya vimos que hay dos montes, monte representa iglesia, pueblo de Dios, la comunidad que representa al Señor en esta tierra. Pero, vamos al libro de Zacarías 6, versículo 1, para resaltar un punto, y es, ¿de qué son los montes? Y tornéme, y alcé mis ojos, y miré, y aquí cuatro carros que salían entre dos montes, ahora subrayé conmigo, y aquellos montes eran de qué? Eran de bronce. No cualquier cosa, mis hermanos. No cualquier cosa. Esto tiene un significado también. Y el significado nos va a ayudar a ubicar un periodo. Vamos a encontrar que la historia está dividida en tres partes, pero antes de eso, noten que cuando nosotros enumeramos los metales, los metales, usted no empieza a decir, oh, el primer lugar lo tiene el barro, por decir así, ni tampoco el bronce, ni tampoco la plata. ¿Quién tiene el primer lugar? El oro. Así que, de arriba para abajo, el mejor lugar lo tiene el oro, que sería el número uno, entre los metales. El segundo lugar lo tiene la plata, que tendría el segundo lugar, el número dos, entre los metales. Y luego tenemos, como número tres, el bronce. Y como número cuatro, el hierro. Número cinco, el barro. Y así, sucesivamente. Entonces, esto nos puede ayudar a ubicarnos. Vamos a ver, de manera simple, de que el oro, si dividimos la historia de la tierra en tres partes, tres simples partes. La mejor parte representada por el oro, la parte que le sigue al oro por la plata, y la parte que le sigue a la plata, el bronce, la tercera parte, que es la que nos interesa llegar, porque los dos montes son de bronce. Así que, así como el oro, la primera parte representa el periodo en la historia de la creación al diluvio. ¿Por qué? Porque desde la creación al diluvio, tenemos la mejor parte. Y vamos a verificarlo. Entre los metales, siendo el oro el primer lugar, miren lo que dice el libro de Génesis. Génesis dice, habla bastante claro de lo que existía en ese periodo. Génesis 2, versículos 10 y 11, palabra del Señor dice así. Y salía del Edén, un río que regaba el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre del primero era Pizón, que rodea toda la tierra de Ávila, subrayen, donde hay oro. Así nos empieza la Biblia a hablar de los metales, desde el Génesis, en el capítulo 2. ¿Qué había allí? Había mucho oro. Desde ese punto de vista, entonces, bien claro, el oro representa el primer periodo de la historia de la tierra. Oro, representando desde la creación, porque el mejor periodo de la historia terminó en el diluvio. Allí lo tenemos. El segundo lugar, que sería la plata, entre los metales, después de la plata, o mejor dicho, después del oro, tenemos la plata. O sea, la plata le sigue al oro, que sería el segundo periodo. Y es bien interesante, yo creo que pongan mucha atención en esto. Así como Génesis, capítulo 2, nos ayuda a identificar que el primer metal mencionado y de lo que estaban llenos era el oro, ahora vamos a ver que después del diluvio, del diluvio al primer advenimiento de Cristo, tenemos la plata. Así es, la plata, el segundo metal. Miren lo que dice el libro de Génesis. Génesis, capítulo 13, versículo 2. Bien interesante. Aquí se nos resume el segundo periodo. Dice, Abraham era riquísimo. Y esto lo pone así la Biblia, no yo. Abraham era riquísimo en ganado, ojo, plata y oro. Interesante. La Biblia no dice, Abraham era riquísimo en ganado, oro y plata. Tal vez para usted eso suena como insignificante, pero no para los que estudiamos profecía. Un versículo es la llave que abre otro versículo. Así que cuando encontramos en Génesis 13, versículo 2, la manera en que se describe el periodo de Abraham, encontramos, encontramos claramente de que este periodo de Abraham, que era después del diluvio, hasta Cristo, está representado por la plata. Lealogénesis 13, versículo 2. Luego, algo interesante, que si es bien cierto lo que estamos diciendo, vamos a leer dos, tres versículos, y por alguna razón, antes de Cristo, la plata tenía un valor extraordinario. No solo porque lo vemos en Génesis 13, 2, sino porque también el periodo estaba representado por la plata. Primer periodo de la creación al diluvio por el oro. Segundo periodo de la historia de la humanidad del diluvio a Cristo, a su primer advenimiento por la plata. Miren lo que dice aquí Zacarías, capítulo 11, versos 12 y 13, hablando de profecía antes del advenimiento de Cristo. Miren lo que dice. Y se les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario treinta piezas de oro. ¿Así dice su Biblia? No. Dice, y pesaron mi salario treinta piezas piezas de plata. Interesante. ¿Por qué la profecía que habla del tiempo antes del advenimiento de Cristo están utilizando un lenguaje no con el oro y no con el bronce, sino con la plata? Y pesaron mi salario treinta piezas de plata. Y el Eterno me dijo, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han valorado. Tomé las treinta piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa del Eterno. Wow. Interesante. Aquí vemos una profecía hablando con el valor de lo que se consideraba en el segundo periodo la plata. No oro, no bronce. Aún ya en el Nuevo Testamento Mateo capítulo veintiséis versículo quince dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le asignaron treinta monedas de plata. Así que vemos, desde el diluvio hasta el primer advenimiento de Cristo, lo que se resaltaba con valor era la plata. No solo porque eso era así, sino porque la plata representaba, así como ocupa el segundo lugar en los metales, representaba el segundo periodo de la historia de la humanidad. El segundo periodo de la historia de la humanidad es del diluvio hasta el primer advenimiento de Cristo. Muy bien, muy bien. Y puedo seguir, solamente tomen nota, no lo voy a leer más, Génesis veinte versículos quince y dieciséis recalca la importancia de la plata. Ya no lo voy a leer, el tiempo está encima de mí y tengo que continuar con el tema. Muy bien. Entonces, si el oro representa el primer periodo de la creación al diluvio, la plata, el segundo periodo de el diluvio a el primer advenimiento de Cristo, yo les hago una pregunta. El bronce, ¿qué periodo representa en la historia de la humanidad? Exactamente, el bronce representa el periodo de la era cristiana, sí, el tercer periodo de Cristo, su primer advenimiento, hasta su segundo advenimiento, o podríamos decir, hasta el comienzo del milenio. Sí, sí, ahí está el tercer periodo de la historia de la humanidad, dividido por grandes eventos. Y esto es relevante porque Zacarías capítulo seis, versículo uno, dice que los dos montes estaban o eran de bronce. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que la profecía de Zacarías capítulo seis, específicamente el periodo de los dos montes, existe en el tercer periodo de acuerdo a los metales, no de la creación al diluvio, no del diluvio al primer advenimiento de Cristo, sino están después del primer advenimiento de Cristo en el tercer periodo, el periodo representado por el bronce, así es hermanos, apunten, subrayen esto, el periodo de la era cristiana de acuerdo a los metales, está representado por el bronce, por el bronce, por el bronce. Muy bien, muy bien. Ahora, si la Biblia ya nos dijo en Zacarías seis, uno, que los dos montes son de bronce, veamos algo interesante con las palabras directas, auténticas de Jesucristo. hablando de la era cristiana y en la era cristiana, Cristo dice lo siguiente, Mateo diez, nueve, listos, están subrayando, están tomando notas, subrayen hermanos, muchos de ustedes dicen, ay hermano Miguel, yo quisiera dar los estudios como usted lo da, es simple, lea su Biblia, lea el Espíritu profecía, tome notas y empiece a compartirlo, simple, muchos a veces se preguntan, dice, uy hermano usted tiene buena memoria, si, si, gracias a Dios tengo buena memoria y también tengo muy buena disciplina, me gusta estudiar, leer, dedico horas, muchos quisieran dar estudios como doy y no estudian, como los van a dar como yo los doy y hay otros que los dan mejores simplemente porque ellos estudian más, así que es simple, si usted quiere dar estos estudios, si usted quiere prepararse, si usted quiere ser una persona que tenga la capacidad de exponer estas verdades de una manera tan simple, tan efectivas, tan claras, tan informativas, tan bendecidas, usted tiene que dedicar tiempo y parte del hábito que Miguel Martín tiene es subrayar, 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 subrayar. Y si me manda un texto y que me diga, hermano, ya cállese, le vuelvo a repetir, subrayar, 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 subrayar. Muchos no entienden, hermanos, es, ocurre algo interesante, cuando usted subraya algo en la Biblia, no el consciente, sino el subconsciente, créame, graba en su mente lo que está subrayando. Cuando usted lee, el consciente lo está digiriendo, pero cuando usted subraya, cuando usted repite, cuando usted lee, subraya y repite, el subconsciente lo está registrando para la eternidad. Cuando el versículo en Mateo dice, y seréis llevados ante grandes reyes y principados y concilios, no os preocupéis que habéis de hablar porque en esa misma hora el Espíritu Santo os hará saber que hablaréis. No es que va a ser un milagro, no, simplemente va a sacar del subconsciente lo que usted guardó por décadas en su vida. Así que, ¿cuál es la palabrita favorita de Miguel Martín en los estudios? Subraye, apunte, tome notas. Muy bien. Mateo capítulo 10, versículo 9, mire lo que dice. Hablando de el tercer periodo, quiero que cuente, 1, 2, 3, dice así, no llevaréis oro, 1, no llevaréis plata, 2, y miren dónde paró Jesús, no llevaréis ni bronce en vuestros cintos. Porque él no solo se detuvo diciendo, no llevaréis oro, o porque no solamente dijo, no llevaréis plata, porque él utilizó el bronce como el número 3, y paró con el bronce en el número 3. Diga conmigo, amén, aleluya, o guau, o algo, diga. pero yo le aseguro que si usted está abriendo sus ojos espirituales, va a notar que este versículo es un versículo profético, es un versículo fundamental para entender muchas profecías en la Biblia, profecías concernientes al oro, profecías concernientes a la plata, profecías concernientes al bronce. Aleluya, nada dijo Dios por casualidad. Otro versículo, ¿están listos? ¿Están listos? Otro versículo. Mateo capítulo 10, versículo 9. Mateo capítulo 10, versículo 9. Si usted por primera vez nos está escuchando, por favor, no se pierda este regalito, llámenos al 214-205, 205-5904. Igual, si usted por primera vez está escuchando esto en nuestras redes sociales, escríbanos al 214-205-5904 y con gusto le vamos a dar un regalito, vamos a darle un regalo con un DVD o un CD con esta y otras profecías de crecimiento espiritual. Así que no se lo pierda, pero tuvo que estar escuchando este tema o debe de estar escuchando este tema, en nuestras redes sociales. Mateo 10, versículo 9, dice así. Para, bueno, este versículo pueden leerlo en en inglés para reafirmar, reafirmar que lo que les acabo de leer está en ese mismo orden, en la King James, Gold, Silver, Silver y Brass, que es oro, plata y bronce. Otro profeta dijo lo siguiente en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, hablando de Cristo, dice así, siendo, siendo, dice, siendo sus pies semejantes al que, no al oro, no a la plata, sino al bronce brunido, ardientes como en un horno. guau. En la profecía, a Jesús, no se le ve con pies de oro, ni con pies de plata, sino con pies de bronce. Bronce. Así que cuando estudiamos esta profecía de Zacarías, capítulo 6, versículo 2, de dos montes de bronce, vemos que claramente está hablando del tercer periodo, que es del primer advenimiento de Cristo al segundo advenimiento, o el periodo que se conoce como la era cristiana. El periodo del Nuevo Testamento está representado no por el oro, no por la plata, sino por el bronce, en la profecía de Zacarías, capítulo 6, versículo 1. ¿De qué vio Juan los pies en profecía a Jesucristo? Exactamente, de bronce. ¿Y cuántos pies son? ¿Uno? ¿Tres? ¿Cuatro? No, 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 son dos pies. Interesante, interesante. ¿Y quiénes son los pies para Jesucristo? ¿Quiénes son? Efesios, capítulo 6, versos 14 y 15. Abra conmigo, abra conmigo su Biblia, Efesios, capítulo 6. Mira lo que dice aquí, la palabra del Señor. Efesios, capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, Estad pues firmes, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Quiénes son esos dos pies o los pies de Jesucristo para llevar el evangelio? Exactamente. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, hijos. Y todo el capítulo, versículo 10, hermanos míos, hermanos míos, todo el que profesa ser pueblo de Dios, todo aquel que profesa ser hijo de Dios, todo aquel que es parte de su iglesia, son los pies de Jesucristo para llevar el evangelio. Así que estos dos montes, vamos concluyendo, representan dos iglesias en dos tiempos diferentes, pero ya que son de bronce, existen en el tiempo de la era cristiana, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo que está representado por el bronce, que es el Nuevo Testamento, que es la era cristiana. Y básicamente, queridos hermanos, ya hemos visto que un monte representa al pueblo de Dios. Por lo tanto, los dos montes, los dos montes de Zacarías, capítulo 6, versículo 1, dice, salían de entre dos montes y aquellos montes eran de bronce. Esos dos montes no son más que dos iglesias, dos pueblos especiales que el Señor ha tenido en la era cristiana. ¿Sabían ustedes que el bronce, el bronce no se pudre, no se oxida? En Wikipedia comenta lo siguiente, dice, cabe destacar entre sus aplicaciones actuales su uso en parte mecánicas resistentes al roce y a la corrosión, en instrumentos musicales de buena calidad como campanas, gongs, platillos de acompañamiento, saxofones, y en la fabricación de cuerdas de pianos, arpas y guitarras. No se corroe, no se oxida. Y también, hermanos, cabe destacar que todas las cosas hechas de bronce, especialmente utensilios, cuando usted los limpia, ¿qué ocurre con ellos? Brillan. No se echan a perder, no corroe, no se oxida, no dejan de brillar cuando son limpios. Así que estos dos montes deben de representar a dos iglesias llenas del Espíritu, llenas de Cristo, llenas de Dios, donde no hay cizaña, donde no hay pudrición, no hay hipocresía, no hay pecado. Dos iglesias que al Señor limpiarlas brillan en su totalidad. No se corroe, no se oxidan. La pregunta es, ¿quién fue ese primer monte? El primer monte, lógicamente, es el primer pie, ese pie o pies de bronce de Jesucristo. No es otra cosa que el pueblo apostólico. El pueblo apostólico fue el primer monte de bronce que brilló, que no se oxidó, que fue lleno del Señor, lleno de su palabra, lleno de su espíritu para mantener esa condición. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice así, Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concediese que hablasen. Allí vemos de que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y algo interesante que debiera ser significativo para nosotros es que la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, nos da un poquito más de luz y nos dice que ellos no estuvieron en cualquier lugar. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo, versículo 12. Entonces, se volvieron a Jerusalén, al monte, ¿a dónde? al monte que se llama del Oliva, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, otra vez, fueron al monte, al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la campanía junta como de 120 en número. Y fue este el primer monte. un monte lleno del Espíritu Santo, como leímos en el capítulo dos, un monte que tenía el poder de predicar capítulo dos, versículos desde el versículo treinta y seis hasta el cuarenta y siete, vemos de que lograron una gran obra misionera por simplemente tener el Espíritu Santo. Verso treinta y ocho y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Interesante, interesante. Tan poderosos, tan poderosos eran de que más tarde ustedes recuerdan de que hubo una pareja que quiso engañar a la iglesia, una pareja que quiso mentir a la iglesia. ¿Y qué pasó con estos? Ananías y Zafira cayeron muertos por mentirosos y no pudieron seguir participando del pueblo de Dios, o sea, de ese primer monte, por decirlo así, ese monte de bronce. Ahora, solo para darles una idea más grande, este pueblo, este pueblo, estos discípulos, tenían el poder en el libro de Lucas, Lucas capítulo veinticuatro, el Señor les dijo lo siguiente en Lucas veinticuatro, versículo cuarenta y nueve, y aquí les dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, más vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y de eso se trata queridos hermanos, el primer monte, un monte que fue elevado a una posición que jamás había sido elevada al pueblo de Dios en la antigüedad, lo fueron la iglesia apostólica, los discípulos, los apóstoles, cuando ellos lograron esa conversión para que el Señor los elevara a un estado profético de un monte de bronce, un monte elevado, un gran monte que todos podían ver que estaba siendo exaltado y utilizado por el Señor. ¿Qué del segundo monte? Después de la iglesia apostólica, ustedes saben que trescientos años más tarde, la iglesia cayó en apostasía, y desde ese entonces hasta nuestro tiempo, la condición de la iglesia no es de un monte de bronce, sino es en la condición laudicense, de tibieza espiritual, y no voy a entrar en eso porque muchas veces lo hemos escuchado, no vengo a hablarles de malas noticias, sino de buenas noticias, seguimos en el tercer periodo de bronce, seguimos en el periodo de la era cristiana, seguimos en el periodo del Nuevo Testamento, un periodo donde Dios tiene un plan, y el plan del Señor es lo siguiente, mire lo que dice testimonios para los ministros, página 507, testimonios para los ministros 507 dice, fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, por la oración ferviente, y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora, ven, mis hermanos, la historia de la iglesia no va a terminar ni como en el periodo del martirio, ni como en el periodo de la edad media, ni como toda la reforma que ha transcurrido en todo este periodo, persecución, desprecio, desánimo, no, 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 la iglesia no va a terminar así, estos dos montes proféticos ignorados e olvidados nos muestran que así como Jesús vino y levantó al primer monte, su primer pie de bronce para dar a conocer el evangelio, aparentemente todo está apagado, todo está perdido, aparentemente todo está sofocado, pareciera que no hay luz, pareciera que no hay éxito, no hay triunfo, pero Zacarías 6.1 nos muestra que va a surgir otro monte en profecía, la profecía está hecha, lo que no existe es la gente para cumplir la profecía, como Dios no puede tener otra iglesia y ha prometido terminar la obra con esta última iglesia, con su pueblo de hoy, esto quiere decir que la iglesia hoy, que es militante, donde hay buenos y malos, donde hay un conflicto entre el bien y el mal, pronto dejará de ser militante y vendrá a ser una iglesia triunfante, ¿dónde está esa profecía para el segundo monte? vamos al libro de Joel Joel capítulo 2 mira lo que el señor promete, no sólo promete, yo sé que muchos han visto que Dios promete la lluvia tardía, pero él no sólo promete la lluvia tardía, promete el derramamiento del puerro pentecostal, la promesa de la lluvia tardía es ese periodo de preparación, este periodo de preparación y por eso es que estamos aquí estudiando estas verdades, por eso es que existe la verdad profética para promover estas verdades y por eso es que usted existe para promover estas verdades, las verdades que trae la lluvia tardía, pero eso no se queda allí, mire lo que dice Joel capítulo 2 versículo 23, vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará Dios descender sobre vosotros, noten, no individualmente sino colectivamente sobre el pueblo lluvia temprana y tardía como al principio y cuáles van a ser las consecuencias de recibir la lluvia tardía, versículo 24, versículo que nunca se estudia y las eras, o sea, la vida del pueblo se henchirán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, trigo, vino y aceite son sinónimos de la verdad, de conversos, de Cristo, de su sangre, de su espíritu, de su conocimiento, de toda su palabra, tanto en conocimiento, tanto en verdad, tanto en el efecto de la muerte de Cristo y su sangre en la cruz y su intercesión en el lugar santísimo están representados por el trigo, el vino y el aceite. Este aceite de Joel 2, 23 y 24 es el mismo de Mateo 25 de las vírgenes, el aceite extra. Es el único aceite que producirá la preparación tal y como lo hace la lluvia tardía. Una vez caiga, recibimos trigo, vino y aceite. Pero, ¿qué más? No solo eso. Los discípulos tuvieron no solo la presencia de Cristo, sino la presencia de Dios en el Espíritu Santo, en poder. Los muertos resucitaban, los enfermos eran sanados, no había que estar tomando el té de no sé qué y haciendo esto. Eso se acabó. Ellos ponían las manos y levantaban muertos. Ellos ponían las manos y se terminaba la enfermedad. Ellos oraban y la gente sanaba y era prosperada espiritual, material y en todo sentido. Pues eso viene. Eso viene y se va a volver a repetir. Y de eso se trata el segundo monte de bronce. Dios va a volver a repetir la historia con su pueblo, con su iglesia. Miren qué más nos va a dar aparte del trigo, del vino y el aceite. Versos 27. Y conoceréis. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Que en medio de Israel, el pueblo, estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. O sea, que además de tener conocimiento y la sangre y la intercesión de Cristo tenga efecto y su aceite o aceite extra haga su trabajo entre nosotros, tendremos la presencia de Dios entre nosotros. Algo que no se ha vivido del todo, hermanos. Ahorita lo vivimos por fe, rogamos, suplicamos, pedimos, pero en este cumplimiento profético, en el segundo monte, la presencia de Dios será verídica. ¿Cómo lo sé? Versos 28 y 29. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne? Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos, soñarán sueños y vuestros mansebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versos 32. ¿En qué lugar? ¿Recuerdan que les leí que los discípulos estaban sobre un monte? Estaban sobre un monte literal. Pero también el simbólico de Zacarías 6.1. Eran el monte de bronce, el primero. Y la iglesia de este tiempo, la iglesia que triunfó, usted si es fiel, podemos estar entre el segundo monte, el monte que va a terminar la obra, el otro pie. Recuerden que los pies de Cristo en profecía en Apocalipsis capítulo 1 son de bronce. El primer pie fue la iglesia apostólica que empezó la obra y el segundo pie es la iglesia triunfante que va a terminar la obra. El primero es el primer monte, el segundo es el último o el segundo monte de bronce según Zacarías capítulo 6 versículo 1. Mire lo que dice Joel 2.32. ¿Y será que cualquiera, cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo? ¿Por qué? Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como Jehová ha dicho y en los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado. Miren, aparece otro monte. los discípulos no solamente fueron el primer monte de bronce simbólicamente sino literalmente estaban sobre un monte. Y el segundo monte que representa a la iglesia en el tiempo del fin la iglesia que va a recibir el poder del espíritu para terminar la obra a la cual nos está invitando no sólo está representado por un monte de bronce sino yo les pregunto ¿será que también este pueblo va a estar ubicado en un lugar específico y sobre un monte literal? Sólo la historia nos lo va a decir hermano. Nuestra mente a veces está tan limitada a comprender el plan de Dios que nos pasa lo de los discípulos. Tantas veces Jesús dijo esto y dijo lo otro dijo que iba a pasar con su arresto su crucifixión y su muerte y cuando ocurrió los discípulos en vez de estar convencidos de que él había sido el hijo de Dios y un profeta y había dado la luz tal y como Dios quería que la recibieran ellos sólo se decepcionaron porque las cosas no salieron como ellos quisieron. Pero este versículo que les estoy leyendo aquí habla más que un monte simbólico habla más que solamente prepararnos habla más que solamente recibir al Espíritu Santo habla más que solamente cumplir la profecía del segundo monte de bronce. mire lo que dice y con esto voy cerrando les repito si usted por primera vez nos escucha háganoslo saber al 214-205-5904 comuníquese con nosotros y con gusto vamos a compartirle uno de nuestros CDs o DVDs con uno de estos temas interesantes y proféticos. Apocalipsis 14 versículo perdón Apocalipsis 7 versículo 4 y oí el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí está el remanente este remanente es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 que una y otra vez hemos leído capítulo 12 versículo 17 dice entonces el dragón fue herado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo a estos que Dios quiere volverlos su pueblo triunfante que Dios quiere que sean los 144.000 es a los que él llama en Apocalipsis 3 versículos 22 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias sólo el que tiene oído pero note en el capítulo 3 él les está hablando en el capítulo 7 aparecen los que escucharon 144.000 pero en el capítulo 14 ellos no están en cualquier lugar 14.1 dice y mire y aquí el cordero estaba sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes cuando Juan por primera vez empezó a ver a este remanente lo vio abajo después lo ve sellado pero finalmente lo ve sobre un monte queridos hermanos ese segundo monte de Zacarías capítulo 6 versículo 1 ese segundo monte de bronce no es otra cosa que la iglesia el remanente los sellados los 144.000 aquellos que hoy están haciendo todo por estar allá estar sobre ese monte lleno del Espíritu Santo lleno de la verdad llenos del poder que va a hacer que terminen la obra en el tiempo del fin yo le pregunto a usted estamos listos estamos listos para ser de ese pueblo ojalá que sí ojalá que este tema no haya llegado a usted en vano que este tema esté llegando en un momento en el que usted tal vez ha perdido la esperanza usted piensa que ya no hay esperanza en la iglesia en el tiempo del fin ya no hay esperanza para verdad presente ya no hay un progreso en el plan no sólo de salvación sino de cumplimiento de la profecía en el tiempo del fin yo oro de que este mensaje le esté llegando en un momento donde usted necesite reafirmar su fe en el señor un momento en el cual usted pueda prepararse para lo grande que viene oigan esto hermano y esto se lo dice Miguel Martín se lo dice aquí en la verdad profética la verdad es que yo estoy cansado de puras profecías que nos han estado dando de dolor de tristeza de persecución es cierto también son ciertas pero hablemos más de las profecías de victoria las profecías de sellamiento las profecías donde Dios promete estar con su pueblo las profecías del glorioso triunfo en que va a participar su pueblo en el tiempo del fin hablemos de las glorias futuras dejemos de estar enfocándonos en el muerte en sangre en persecución si usted y yo llegamos a estar en ese segundo monte de bronce no habrá problema con las persecuciones y las muertes el pueblo estará seguro y sus aguas serán seguras seguro cruzaremos el río seguro cruzaremos el fuego el horno seguro que pasaremos esa persecución pero yo le voy a decir una cosa si usted dedica más tiempo en pensar en lo negativo que en pensar en estas gloriosas profecías así va a ser su experiencia así que preparémonos para eventos gloriosos como estos mire hay aquí en la palabra de Dios una profecía que dice en el libro de sofonías a mí me fascina esta profecía porque alienta mi fe me hace ver diferente las cosas dice en el libro de sofonías 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 capítulo 3 mire lo que dice versículo 20 en aquel tiempo vamos a ver aquí vamos a leer el primero el versículo 16 en adelante en aquel tiempo se dirá a Jerusalén no temas no se debiliten en tus manos aquí está hablando a gente desanimada no te desanimes dice no te debilites Jehová en medio de ti está y quién es él poderoso él salvará gozarás sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cantar reuniré a los fastidiados esos somos nosotros por causa de largo tiempo tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga he aquí que aquel tiempo yo te apremiaré apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la coja traeré a la descarriada pondré los por alabanza y por renombre en todo país de confusión por eso versículo 14 canta oh hija de Sion da voces de júbilo oh Israel gózate y regocijate de todo corazón hija de Jerusalén wow miren lo que dice aquí en evento de los últimos días los días gloriosos que se avecinan dice lo siguiente estoy leyendo en la página doscientos quince doscientos dieciséis ya vamos cerrando gracias por estar aquí con nosotros por apoyarnos ya vamos cerrando dice aquí habrán miles convertidos a la verdad en un día cuantos miles viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día del pentecostés imagínese usted en una cueva convirtiendo a la gente eso no va a ocurrir así hermano una buena cantidad de personas no la comprenden ahora no comprenden la palabra de Dios para hacer su resolución pero estas cosas están influyendo en su vida y cuando el mensaje se presente en alta voz estarán listos para recibirlo no vacilarán por mucho tiempo harán su resolución pronto vendrá la última prueba a todos los habitantes de la tierra en ese tiempo se harán decisiones con prontitud toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad hay un texto aquí dice vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del pentecostés aún 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 con mayor poder que en esa ocasión evento de los últimos días página 205 y 206 como ella anhelaba ver ese día ella la sierva de Dios no murió pensando ni en muerte ni en persecución ni en dolor ni en sangre ni en angustia ella anhelaba ese día de esos tremendos sucesos que se repetirían como el día del pentecostés sólo que en mayor poder que en esa ocasión eso es lo que representa el segundo monte de bronce de sacaría 6 1 mis hermanos este fue miguel martino ha sido un placer gracias por estar con nosotros nos despedimos con una oración querido Dios gracias por el mensaje de esta hora cualquiera de los que haya escuchado tu verdad haya sido inspirado por ti pueda continuar esa mía extra en este tiempo señor de gracia podamos renovar nuestros votos podamos ansiar estar en ese monte de bronce en ese remanente en la iglesia triunfante que podamos creer en todas estas verdades de corazón señor encuéntranos creyendo bendice a tu pueblo guárdanos hasta el día del fin en el precioso nombre de Cristo Jesús te glorificamos y bendecimos amén amén y amén 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 amén